¿Qué es la Fiscalía General de la República? De lo sucedido con el miserable de Emilio Lozoya, ahora se quiere lucir con Ana Gabriela Guevara, que desde hace mucho, compas, desde hace más de dos o tres años debió haber sido investigada y también procesada, porque ya no tendría que ser directora general de la CONADE después de todo el desmadre que hizo al quitarle becas, al quitar apoyos a deportistas que estaban entregando buenos resultados. Pues bueno, ahora ya se encuentra en la mira de esta fiscalía presidida, pues obviamente por el fiscal Cóndor. Este organismo de supuesta justicia habría abierto dos carpetas de investigación, según menciona este medio, en contra de la funcionaria por presuntas irregularidades en el manejo del presupuesto al interior de la institución que supuestamente preside. Y decimos, pues supuestamente, porque nada más se la anda gastando con la simulación y obviamente en esta situación de corrupción. Durante su participación en el programa radiofónico de noticias a cargo de Enrique Hernández, el periodista Arturo Rangel de Animal Político, dio a conocer que la Fiscalía General ya inició las investigaciones como resultado de una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Estos motivos habrían sido irregularidades por 283 millones de pesos. Las causas que dan origen a las carpetas de investigación son las de malos manejos y posibles desvíos de recursos acontecidos en 2020, fíjense nomás, 2021, 2022 y 2023. Recordar que en 2020 quitó los apoyos. ¿Qué hizo con ese dinero, compas? Pues ya saben, aquí ya lo demuestra la Auditoría, que tanto quiere quitar a Andrés Manuel López Obrador o lo quiere modificar a modo. Pues bueno, durante estas investigaciones, la Auditoría halló irregularidades vinculadas con gastos sin justificar por más de 100 mil millones de dólares. Fíjense, 100 mil, no es 100 millones, perdón, no son 100 mil, una disculpa, 100 millones de pesos. Al no contar con documentación, como facturas, recibos o comprobantes que certifiquen el destino del dinero. Otra de las irregularidades es el pago excesivo durante realización de eventos de carácter especial. Estos fueron contemplados en los estados de Baja California, Sinaloa, Sonora, Jalisco y Tlaxcala, donde se realizaron los Juegos Nacionales y Paranacionales de la CONADE, así como el Mundial de Taekwondo y la Copa del Mundo de Tiro con Arco. De acuerdo con la investigación, la CONADE habría reportado eventos fantasma. Uno de ellos fue el abanderamiento de la delegación mexicana que acudió a los Juegos Panamericanos en Lima en 2019, para la que requirieron de los servicios de una empresa. No obstante, la información reportada no coincidió con la señalada en el sitio web de la Presidencia. Se reportó el pago por más de 70 millones de pesos a entrenadores. No obstante, cerca de 500 personas presuntamente dedicadas a dicha labor, no se encontraron dadas de alta en ninguna base, aunque tampoco existen documentos que comprueben su contratación. Por otro lado, a esta auditoría halló irregularidades como la entrega de becas y el necesario cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios, así como pagos irregulares de reconocimientos económicos vitalicios que no se encontraban contemplados. Fíjense nomás, cabe mencionar que esta auditoría presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de Ana Gabriela Guevara. En ese momento, la misma derivó de una verificación de tipo forense por el reporte de malos manejos de administración dentro de la CONADE. En aquel momento, las irregularidades eran de 150 millones de pesos y también contemplaron el pago de entrenadores que no se encontraban inscritos en la CONADE, así como la contratación de servicios y adquisición de bienes sin la comprobación correspondiente del uso de dinero. Hasta el momento, Ana Gabriela no ha querido emitir ningún tipo de comunicación a la hora que estoy haciendo este video o pronunciamiento en torno a las investigaciones de la Fiscalía. No obstante, no es la primera vez que enfrenta señalamientos de este tipo y es que AMLO ya solicitó investigar la pista fantasma de la CONADE. Aseguró que solicitará una investigación para verificar la situación de la pista, pues aseguró que supuestamente no hay corrupción, ya no hay blindaje oficial, dice él, pero pues ya todo lo que se está saliendo. Vamos a ver qué se espera, porque Ana Gabriela tendría que renunciar y se habla de Paola Espinosa como posible relevo de esta exdeportista, exatleta que dio grandes resultados. Y ahora, fíjense nomás lo que está haciendo.